Ya tiré las fotos de los dos Tu recuerdo ya no me hace bien Nada va a traer lo que ya fue Tú has cambiado mucho y yo también Yo fingí que el tiempo no pasó Hasta en otros ojos te busqué Fotos de lo que fue nuestro amor Pero revelan que eso ya no puede ser Una vida para encontrar la salida Tus recuerdos disparan al corazón Ya rompí las fotos pero aquí muy dentro Guardo fotos de tus besos y de tu amor Sentiré las fotos de los dos Tu recuerdo ya no me hace bien Nada va a traer lo que ya fue Tú has cambiado mucho y yo también Ya fingí que el tiempo no pasó Y hasta en otros ojos te busqué Fotos de lo que fue nuestro amor Me revelan que esto ya no puede ser Una vida para encontrar la salida Los recuerdos disparan al corazón Ya rompí las fotos pero aquí muy dentro Guardo fotos de tus besos y de tu amor Una vida para encontrar la salida Una vida para encontrar la salida Una vida para encontrar la salida Los recuerdos disparan al corazón Ya rompí las fotos pero aquí muy dentro Guardo fotos de tus besos y de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!